del Estado Democrático de Derechos por el que muchas generaciones han luchado y siguen en busca de consolidar. Este plan de atención y reparación pretende visibilizar a quienes desaparecieron, dar voz a quienes fueron silenciados y además recuperar a sus comunidades y reconstruir el tejido social. Por lo anterior, en adición a las medidas de ayuda y asistencia transitoria, y las medidas de reparación individual que ya se les explicaron previamente, iniciamos un programa piloto en la comunidad de El Quemado, que incorpora medidas de rehabilitación económica, así como la construcción de un memorial con una faceta arquitectónica, otra virtual y una documental. Este proceso ya lo hemos explicado, señor gobernador, previamente a las víctimas del colectivo del quemado. Este es un primer programa piloto que se repetirá en distintos municipios, pero que comienza con el quemado. Y obviamente también, para que tengan claridad, esto implica también de manera simultánea un plan de reparación individual que comienza de manera inmediata. A las diversas instituciones aquí representadas, nos une un propósito, sanar una herida que continúa abierta mediante la recuperación de la memoria, el acceso a la verdad y el respeto a la dignidad de las víctimas. Mediante este proyecto se echan raíces en la historia para volarecer en la construcción de un futuro donde las convicciones individuales tengan el respaldo de la libertad. Una libertad sostenida en la voz y la mirada de las víctimas. Sin ellas, sin ustedes, la memoria y la verdad están vacías. Muchas gracias. Gracias. Gracias.